Miña del Mar y Valparaíso presentarán un día nublado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 17 grados. En Quillote y La Calera habrá un día nublado con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17. San Felipe y Los Andes tendrán un día con nubocea parcial con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 18. Cartagena y San Antonio presentarán un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 15 grados. La unidad de fomento 28.687 pesos con 80 centavos. La unidad tributaria mensual 50.322 pesos, el dólar 793 pesos.